30 años de democracia, de la fiesta al ocaso. Vamos a privatizar la esperanza que es de todo el pueblo argentino. El campeón tiene miedo, tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! Dame tres cortitos. No me dejes solo, Estarán. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Si querés llorar, llora. ¿Te despido? No seas gordo travesti. No agraves porque le voy a romper la jeta de un puñete. Señor banquero, devuélvame el dinero. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Por ahora es lo único que quiero. ¿Usted cree que a donde vivo yo, mandando a mis hijos al Colegio San Andrés, y con todas las reuniones que tengo que hacer en mi casa, yo puedo vivir con menos de 10.000 pesos? Estoy cansado de los que vienen de amigos y solo quieren rellenarme el agujero. Tito, hay un partido, ¿te prendés? ¿Cuándo es? La larva ha vuelto, y de una manera más que peligrosa. Ha atacado una de las figuras más importantes de la historia del deporte en el mundo. Vení, Chango, se lo ve. Perdón, Diego. Hola, Bip. ¿Qué tal? ¿Es verdad que te picó la larva? Sí, sí, mira, ayer casualmente caminando por el bosque sentí un bicho que me picaba la pierna y era este bicho feísimo. Dame una G, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O. Guido Su, Guido Su, Guido Su, eres el mejor. Era este bicho feísimo. Por ahora no les debo ni la hora Tú, baby, me dicen mi abogada Que por ahora no ha pasado nada En estas horas cruciales para nuestra sociedad quiero decirles como jefe del ejército que asegurando su continuidad histórica como institución de la nación asumo nuestra parte de la responsabilidad de los errores en esta lucha entre argentinos que hoy nos vuelve a conmover asumo toda la responsabilidad del presente y toda la responsabilidad institucional del pasado Alta suciedad, basura de la alta suciedad Las naves espaciales van a salir de la atmósfera se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte De la estratosfera al helicóptero Vamos con mi propuesta una propuesta de verdad y no hecha sobre la marcha la que hará una Argentina exitosa Menem, Dualde, Rucao, Cavallo son los que tenemos que cambiar son los que tienen que irse Menem, Cavallo son los que tenemos que cambiar Conche y Humille Del helicóptero al barranco En primer lugar anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa El que depositó dólares, recibilidad dólares ¡Argentina! ¡País generado! Alta suciedad Basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad Basura de la alta suciedad ¡Gracias! ¡Gracias!